La verdad que la mayoría de los vecinos estamos con inconvenientes. Yo, principalmente en mi caso, me inundo la vez que llueve. No puedo dejar mi casa sola, ni siquiera pensar en irme de vacaciones, porque las veces que ha habido tormenta me he inundado las piezas, baño, cocina. Hemos estado durmiendo a la madrugada y escuchamos ruido de agua y se explotan los flexibles en el baño, se nos inundó todo, se nos quiebran los pisos, las paredes rajadas. Hay vecinos que tienen las casas partidas al medio. Los terrenos se inundan, no drena el agua. Sí, hay muchos problemas. Vemos igual gente que está trabajando ahora aquí en tu casa. Sí, sí, sí. La gente del Obrador que queda todavía, creo que un mes más, que nos queda de garantía en la casa, pero es muy poca la gente que está trabajando y no dan abasto. Y muchas veces ellos mismos nos dicen que vienen y tratan de hacer lo posible con los materiales que tienen, hay veces que no tienen. Y bueno, entonces, yo en mi caso, la mayoría de los pisos caminaba y se me partían. No estaban ni siquiera pegados. Tenemos unos reclamos por algunos pequeños problemitas que en realidad ninguno es estructural, ninguno es de fondo, sino que son pequeños detalles de terminación, más precisamente microfisuras. Y bueno, algunos arreglos, claro, hay que reverlos nada más, pero nada que comprometa estructura ni nada por el estilo. Creo que el reclamo pasa por otro lado, ¿no es cierto? Yo lo que respondo es solamente por la parte técnica. Más que nada cuando hay tormentas, que se me inunda la casa, que sentimos que las paredes hacen ruido, porque eso también lo hablamos con muchos vecinos, las paredes suenan y no sabemos de qué es. Las viviendas están en garantía, que los reclamos se hagan con el inspector, que está permanentemente en obra, en el obrador acá, y bueno, y que la empresa responda a los reclamos. ¿La empresa está en tiempo todavía de responder? Está totalmente en tiempo, sí, 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 así es. ¿Son todas las viviendas, la mayoría? ¿Cuáles son las obras? Hasta ahora yo vi tres, cuatro viviendas nada más, es decir, dicen que se están reuniendo, pero no, no, hasta ahora yo lo que vi son tres viviendas, eso es todo. ¿Se mencionaba rajaduras de las paredes también? No, no son rajaduras, no hay rajaduras. No, 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 terminantemente son microfisuras. Es decir, cuando se habitan las viviendas, pasa de un estado desocupado, seco, a un estado húmedo. Entonces, siempre se produce el movimiento, ya sean distintas terminaciones, con pintura, sin pintura, lo que sea, siempre van a aparecer esos pequeños detalles, pero no comprometen en absoluto ninguna estructura, no son para nada, para armarse en ningún sentido. Nos dijeron muchas veces que la cuota no iba a superar los 2.000 pesos y nos llegó 5.200 de IAPB, más 4.300, 400 que pagamos del terreno, son casi 10.000 pesos que pagamos al mes, y la verdad que la casa no lo vale, por los problemas que tenemos no lo vale. Teníamos que mandar más gente a ver, vinimos un grupo nada más, para atender este tipo de reclamos. Hasta ahora no es nada comprometedor, nada serio, sino, simple reclamo nada más. ¿Hay viviendas que se llueven también, decían los vecinos? Mira, por el comentario que tuve hoy, tuvieron problemas con las Cenefas, pero se lo arreglaron inmediatamente, así que no, 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 tampoco. Que se lluevan, ni siquiera un 1%, digamos. Porque el reclamo que me dijeron son dos viviendas de 300.000. Gracias. 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 Gracias.